En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores monitores baratos de 2024, con opciones enfocadas tanto a gaming como a productividad. Están ordenados del más barato al más caro a día de hoy, por lo que no es que vayan de mejor a peor ni nada por el estilo, simplemente creo que deberías seleccionar la que encaje en tu presupuesto y necesidades, porque sí, he incluido opciones en función de lo que busques. En la descripción tenéis tanto todos los nombres de los monitores como sus correspondientes enlaces a Amazon para que allí podáis comprobar el precio actual. Y con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto tenemos el AOC 24G2 SPU. Básicamente este monitor es la opción más barata de todo el vídeo, un monitor gaming que va a cumplir con nuestras expectativas y nos va a dar bastante para lo poco que estamos pagando. En cuanto a la marca, pues suele estar en este tipo de vídeos, AOC sinceramente calidad-precio hace bastantes buenos monitores y este no iba a dejar de ser el caso. A mí personalmente me parece una pasada de monitor si mi presupuesto fuera muy bajo, solo hay una cosa que no me encanta y básicamente es lo que hace que tenga un precio pues algo más bajo. Y es la primera de las características de las que vamos a hablar. El tamaño, que es un monitor de 23.8 pulgadas. Para mí ciertamente estoy acostumbrado a monitores de más de 27 pulgadas y lo más normal es que utilice mi ultrawide de 34, por lo que un monitor de 23.8 pulgadas sí que es cierto que a mí se me quedaría un poquito pequeño. Pero bueno, te puedes sentar un poco más cerca o simplemente acostumbrarte, ya que si no puedes permitirte ninguno de los siguientes sigue siendo un monitor que en cuanto a características está muy muy bien. La resolución, como no podía ser de otra forma, es Full HD 1920x1080, lo más básico de lo más básico, pero realmente lo que yo entiendo es que si necesitas un monitor barato es porque el resto de tus componentes tampoco es que vayan a ser muy caros, por lo que no tendría sentido irte a una resolución más alta cuando probablemente tu ordenador ni siquiera pueda mover juegos en esa resolución. Por lo que para mí esto tampoco es un problema, menos aún si tenemos en cuenta las 24 pulgadas de tamaño. El panel además es IPS, que por este precio me parece una pasada, y por último las características que más se suelen relacionar al gaming y que más importantes son. La tasa de refresco que es de hasta 165 hercios, algo más de los convencionales 144, que si bien no se nota mucho siempre se agradece, y en cuanto a tiempo de respuesta, pues el estándar de la industria, un milisegundo. Como conclusión, un monitor que en cuanto a características lo veo de maravilla, calidad-precio me parece una auténtica barbaridad a día de hoy, y que si tienes un presupuesto bajo, no te va a dar la sensación de estar llevándote un monitor barato. Al contrario, va a ser un monitor con el que yo al menos creo que vas a estar muy satisfecho. En sí, una gran compra y sin duda uno de los monitores con mejor calidad-precio de todo el vídeo. En el cuarto puesto está el LG 29WP500B, y en este caso no es una opción para gaming, es una opción para productividad, y es la opción para productividad más barata de todo el vídeo, porque sí, tendremos una segunda muy parecida a esta para aquellos que puedan gastarse un poquito más. Mi opinión de este monitor es bastante positiva, por un precio realmente bajo, un poquito más que el anterior, estamos teniendo un monitor ultra-wide. Y dirás, ¿por qué quiero un ultra-wide? Bueno, pues si sobre todo te quieres enfocar en productividad, un monitor ultra-wide para mí es algo que cambia completamente tu productividad. Tenemos mucho más espacio en pantalla, programas de edición, en fin, puedes buscarle mil usos y en los mil te va a ser útil. Es que de hecho pienso que un monitor estándar no puede ser mejor en cuanto a productividad en nada respecto a un ultra-wide, por lo que simplemente por eso me parece una opción totalmente increíble. Sí que es cierto que me gustaría un tamaño un poco superior, pero en este caso nos tenemos que aguantar con las 29 pulgadas para ajustar un poco más el presupuesto. La resolución es ultra-wide Full HD de 2560 x 1080, por lo que la nitidez va a ser la misma que en el anterior. No deja de ser una resolución Full HD, pero simplemente más larga. El panel también es IPS, por lo que tenemos ese punto positivo también. Y en cuanto a las especificaciones más enfocadas al gaming, es una lástima, pero no es un buen monitor para gaming. Si quieres el monitor para productividad y aparte, de vez en cuando puedes jugar algún juego muy casual, en el que no buscas competitividad, como por ejemplo un juego de coches, Forza Horizon 5, por ejemplo, pues es un monitor que para esos juegos sí que nos podría servir ya que su tasa de refresco es de hasta 75 Hz y su tiempo de respuesta es de 5 milisegundos, que son características muy bajas para juegos competitivos, pero completamente válidas para otros juegos. Por lo que mi conclusión es esa, es un monitor que para productividad, por lo poco que vale, merece muchísimo la pena. Si nunca lo has probado, vas a notar una comodidez extrema de poder tener dos ventanas abiertas en el mismo monitor y ver las dos en un tamaño muy considerable, a mí personalmente me encanta para productividad y me hace ser mucho más productivo. Y además que tampoco es que esté prohibido jugar en este monitor. Lo podemos hacer, juegos modo historia, cosas que no requieran competitividad, yo creo que es más que suficiente. En el tercer puesto tenemos de nuevo LG y ya os aviso que esta marca se va a repetir bastante con el modelo 27GN800B. Y esta opción es básicamente el monitor gaming que para mí es la mejor compra, las características que a mí más me gustan a día de hoy y las que considero que merecen más la pena y que van a aguantar más en el tiempo, ya que un monitor Full HD no es que esté obsoleto ya, pero le queda muy poco. Sinceramente la mejora del QHD es una pasada y este monitor para mí tiene las características que considero. Es un monitor que está ya un poquito más cerca de la gama media, pero no sé si está de oferta o algo por el estilo, el precio actual es absurdamente bajo, por lo que he decidido dar por hecho que el precio va a subir y avisaros que es un monitor un poquito más cerca de la gama media que de la gama baja que estábamos viendo hasta ahora. En cuanto a las características, esta vez de tamaño tenemos 27 pulgadas que para mí es el ideal. Lo veo súper equilibrado ya que 32 se me hace demasiado grande y 24 muy pequeño. 27 creo que es justo el punto estándar donde todo el mundo va a estar cómodo. La resolución esta vez sí que sí es QHD 2560x1440, cosa que a mí personalmente me encanta. Vamos a notar mucha más nitidez y en sí es una resolución más alta que nos va a venir bien para absolutamente todo, excepto si tenemos un ordenador muy poco potente para jugar porque nos podría llegar a dar problemas. Así que asegúrate de que tu ordenador vaya a poder mover juegos en esta resolución, básicamente los que suelas utilizar. El panel de nuevo es IPS, por lo que una maravilla, la tasa de refresco es de hasta 144 Hz y el tiempo de respuesta es de 1ms. Y es que básicamente para mí estas son las características ideales para un monitor gaming a día de hoy. Panel IPS, resolución QHD, 27 pulgadas de tamaño, tasa de refresco de 144 Hz, que bueno podríamos entrar en si juegas juegos muy competitivos, intentar buscar un monitor con una tasa de refresco superior, pero personalmente no es mi caso y no creo que sea el del 99% de gente que esté viendo este vídeo, y un tipo de respuesta de 1ms que todo lo que te venda en inferior a esto es mentira. Por lo que mi conclusión ya os la he dicho, las características perfectas a día de hoy para un monitor, y además en este caso con una calidad precio totalmente increíble. En el segundo puesto, por último tenemos otro monitor de LG, en este caso el 34WP500B, y esta es la opción de productividad para todo aquel que tenga un presupuesto algo más alto que el del cuarto puesto. Sinceramente no es que haya mucha diferencia, ni siquiera en precio, pero para mí, la única característica que cambia es bastante clave. Ya os digo, si con el de 29 pulgadas os comenté que era súper cómodo para productividad, este que tiene 34 pulgadas es un cambio total. Sinceramente se nota muchísimo la diferencia de tamaño, y para mí 34 es el tamaño perfecto en un monitor ultra wide si buscamos productividad, ya que más grande como pasarte a los monitores descomunales de 49 me parecería una tontería. De 34 creo que es un balance perfecto, el resto de características pues no cambian prácticamente respecto al monitor del cuarto puesto. Tenemos resolución ultra wide full hd de 2560 x 1080, panel ips, tasa de refresco de hasta 75 hercios y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos, que como ya dije en el monitor del cuarto puesto pues sinceramente para juegos no competitivos es un monitor que nos puede hacer el papel. Sobre todo lo recomiendo en juegos de conducción en primera persona que el tener un panel ultra wide es una barbaridad. Mi conclusión pues básicamente es que para este tamaño sería mejor una resolución ultra wide qhd, como habréis pensado algunos de vosotros, pero ya subiría tanto el precio que no podría entrar en este vídeo, así que le incluyo por dar una opción, pero calidad precio y si vas mal de presupuesto, quizás con el del cuarto puesto te podrías apañar. Sí que es cierto que yo agradezco mucho la subida de tamaño, pero en función de la diferencia de precio que haya en el momento que tú lo quieras, pues tendrás que decidirte entre uno u otro. Finalmente en el primer puesto tenemos el HP Omen 32Q y básicamente este monitor es la opción para gaming, pero de gran tamaño. Evidentemente se llama 32Q por lo que su tamaño va a ser de 32 pulgadas. Es un monitor que es una pasada si buscas uno con un tamaño superior a las 27 pulgadas que vimos anteriormente. Como ya os comenté en ese puesto, para mí 27 pulgadas es el tamaño ideal, 32 personalmente lo noto muy grande, pero bueno cada uno tiene sus gustos y entiendo que sois muchos los que os gustan los monitores grandes, por lo que os dejo aquí la recomendación. En cuanto a características, sinceramente es igual que el del tercer puesto, lo único que al tener un tamaño superior el precio también es más grande, algo evidente. La resolución es QHD 2560 x 1440, evidentemente en un monitor de 32 pulgadas no podíamos ir a por una resolución Full HD porque se quedaría muy pequeña para el tamaño del panel, que el panel por cierto es IPS, no sé cómo lo he conseguido, pero en un vídeo de monitores baratos he conseguido meter los 5 con panel IPS. No lo entiendo, pero mejor, la tasa de refresco es de hasta 165 Hz y el tiempo de respuesta es de 1 milisegundo, por lo que sí, básicamente es un monitor igual al del tercer puesto con las características que para mí considero ideales excepto el tamaño, que 32 pulgadas yo no lo entiendo pero se me queda muy grande. Así que no me voy a explayar más en este puesto porque es básicamente el monitor del tercer puesto con 5 pulgadas más. Calidad-precio sinceramente para lo que suelen ser estos monitores de estos tamaños, lo veo una pasada, lo mismo que el del tercer puesto no me sorprendería que subiera de precio. Pues ya hemos acabado de ver todos los monitores del vídeo, ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué monitor te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los monitores junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno de los monitores del vídeo. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.